La tarde de ayer domingo, 8 de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, entregó el paquete económico 2020 al Congreso de la Unión. El secretario de Hacienda dijo que con el presupuesto entregado se busca alcanzar las metas de la actual administración en materia de bienestar de las personas, privilegiando el gasto social, en seguridad y el fortalecimiento del sector energético. Esos son los pilares del proyecto económico entregado al Congreso, que ahora se va a discutir y analizar. Y una vez que ha sido entregado y que se comienzan a conocer los primeros datos, ya hay algunas reacciones. Por lo pronto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, expresó su preocupación por la baja inversión pública que se tiene previsto en este paquete económico 2020, que fue entregado ayer en la Cámara de Diputados. El líder empresarial dijo en una entrevista televisiva este mismo lunes que le preocupaba la inversión pública, que seguía siendo muy baja, en el mejor de los casos de apenas el 2% del PIB, y eso explicaba la falta de crecimiento económico del país. Hizo un llamado constante, dijo a que si no se aumenta la inversión, entonces no habrá crecimiento. Y ahí seguimos en la diferencia de posiciones entre el gobierno y los empresarios. El gobierno sigue apostando por el bienestar social, los empresarios dicen que hay que invertir. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, pertenecientes a la sección 18, comenzaron un paro de labores de 72 horas en el estado de Michoacán ante la demanda del pago de quincenas y prestaciones atrasadas. No tiene ni siquiera un par de semanas que inició el presente ciclo escolar. Estos son acuerdos de la pasada asamblea. La Organización Magisterial tomó las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en Michoacán y continuarán así durante 72 horas, es decir, hasta el próximo miércoles. Regresan a clases el jueves y a ver. Y mientras el presidente López Obrador está tratando de convencer a los empresarios de que apuesten con su proyecto económico, de que inviertan, de que su gobierno va a respetar concesiones y contratos. Bueno, pues el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, parece tener otra idea, otro discurso o ambas cosas. Hizo un enérgico llamado a que el gobierno detenga la actividad económica, no que la regule, que la detenga. Desde Michoacán, donde estuvo el pasado fin de semana para ofrecer una conferencia pública en Morelia, la capital, estuvo invitado por la UNAM y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dijo que las mineras en México saquean más recursos ahora que en la época prehispánica. Mañana el secretario de Relaciones Exteriores estará en Estados Unidos para que califique ese gobierno lo que ha hecho en México en materia de política migratoria. La alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, rechazó la política migratoria del gobierno de México que encabeza el presidente López Obrador al señalar que representa un retroceso a las garantías individuales y a los grupos más vulnerables. El rechazo se da al iniciar el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su edición número 42, en la presentación oral de los mayores desafíos que enfrenta la oficina de Michelle Bachelet a un año de haber iniciado su representación en ese cargo. Vaya condena a la política migratoria, por lo pronto ya tienen el primer tache y fue de la ONU. Y en el clima, el tifón Faksai en Japón dejó un saldo de 20 lesionados, casi un millón de viviendas sin energía eléctrica y en la prefectura de Chivas, adyacente a Tokio, fue donde se registraron las mayores afectaciones por las intensas lluvias que ocasionaron un alud de tierra este fin de semana. Esto en Asia. Aquí en México, ayer en Tlajomulco, Jalisco, la crecida del río La Culebra, luego de una fuerte lluvia dejó un saldo de hasta ahora dos mujeres muertas, tres personas más desaparecidas. A parecer todos integrantes de una familia que a bordo de dos jeeps se metieron a la corriente del agua, pero esta los arrastró varios kilómetros. Y ahí están noticias lamentables. Hace aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, que tengan muy buena noche y le invito para que mañana nos acompañe en punto de las 2.30 de la tarde en la transmisión de Claro y Directo MX en vivo por radio y redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.